Trono de Cristal Capítulo 45 Zaelina jadeaba mientras ella y Nox bajaban las espadas a una orden del Bruló. El maestro de armas había ordenado a gritos a los cinco campeones que deberían beber un poco de agua. Al día siguiente se celebraría la última prueba. Antes del duelo, tras hacer unos estiramientos, Zaelina obsequió a Nox con una gran sonrisa. Se mantuvo alejada cuando Caín avanzó pesadamente hacia la jarra que descansaba sobre la mesa. Al otro lado el salón, pero no lo perdió de vista. Cuando la vio entrar en la sala de entrenamiento, Caín se había limitado a enarcar las cejas y luego había esbozado una sonrisa burlona. Zaelina observó sus músculos, su altura, su volumen. Todo robado a los campeones asesinados. Se fijó en el anillo negro que llevaba en el dedo. ¿No guardaría aquel objeto alguna relación con sus horribles habilidades? ¿Te pasa algo? Preguntó Nox con la respiración entrecortada. Se detuvo a su lado y miró a Caín. ¿Tumba y Renault que charlaban entre sí? Parecías tener problemas de equilibrio, como había aprendido Caín a invocar a la criatura. ¿Y qué era aquella negra, negrura, de la que había surgido el engendro? ¿De verdad lo hacía solo para ganar el concurso? ¿O siguió diciendo Nox? A lo mejor hay algo que te distrae. Zaelina intentó sacar a Caín de sus pensamientos. ¿Qué? Nox le sonrió. El día del baile parecía disfrutar mucho de las atenciones que de ti dispensaba el príncipe heredero. Métete en tus asuntos, replicó ella. Nox levantó las manos. No pretendía entrometerme. Zaelina caminó hacia la jarra de agua. Se sirvió un vaso sin responder a Nox. Y sin molestarse, en ofrecerle uno. Cuando devolvió la jarra a la mesa, el chico se inclinó hacia ella. Esas cicatrices que tienes en la mano son nuevas. Ella se metió la mano en el bolsillo y en torno a los ojos. Métete en tus asuntos. Repitió. Empezó a alejarse, pero Nox la cogió del brazo. La otra noche me dijiste que me quedara en mis aposentos y esas cicatrices parecen marcas de dientes. Dicen que a Berín y a Xavier los mataron unos animales. Entrecerró sus grises ojos. Tú sabes algo. Zaelina miró a Caín por encima del hombro. Este bromeaba tranquilamente con tumba, como si no fuera un maníaco invocador de demonios. Solo quedamos cinco. Cuatro se clasificarán para los duelos y la prueba se celebrará mañana. Lo que le sucedió a Berín y a Xavier, sea lo que sea, no fue un accidente. No se murieron en el transcurso de los dos días que abarcaron las pruebas. Zaelina se zafó la mano en Oz. Lleva cuidado, le cuchichó. Dime lo que sabes. No podía. No. Sin que la tomaran por la boca. Si fueras un poco listo, te largarías ahora mismo de este castillo. ¿Por qué? Nox echó una ojía de dirección a Caín. ¿Qué es lo que no me dices? Bruló. A pura el agua y echó a andar esa la espada. Dentro de un momento, nos volvería a llamar. Te digo que si tuviera alguna opción de marcharme, si mi vida no dependiera de ello, a esas alturas, ya estaría atravesando Erilea sin mirar atrás. Nox se frotó la nuca. No entiendo ni una palabra de lo que dices. ¿Por qué no tienes otra opción? Sé que tienes problemas con tu padre, pero no creo que él vaya a... Saelina hizo callar con una mirada elocuente. No eres una ladrona de joyas, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Nox volvió a mirar a Caín. Él también lo sabe. Por eso te hace rabiar todo el tiempo. Para obligarte a mostrar quién eres en realidad. Ella asintió. ¿Qué más daba que Nox supiese la verdad? Tenía preocupaciones. Mucho más importantes en aquel momento. Por ejemplo, ¿Cómo iba a sobrevivir hasta los duelos? ¿O cómo detener a Caín? Pero, ¿quién eres? Insistió Nox. Saelina se mordió el labio. Dijiste que tu padre te envió a Endovier. Y eso es verdad. El príncipe acudió allí para reclamarte. Y ahí pruebas de ese viaje se realizó. Miraba más allá de ella mientras hablaba. Saelina prácticamente alzaba. Alcanzaba a ver los engranajes de su cerebro. Haciendo deducciones y... No estabas en la ciudad de Endovier. Estabas en Endovier. En las minas de sal. Eso explica por qué cuando te conocí estabas escuálida. Brulo dio unas palmadas. Venga chicos. Ejercicios. Nox y Saelina se quedaron junto a la mesa. Él la miraba con asombro. ¿Eres una esclava de Endovier? Ella se quedó sin palabras. ¿Nox? Era demasiado listo para su propio bien. Pero si eres casi una niña. ¿Qué hiciste? La mirada del chico se posó en Shao. Y él los guardias que lo acompañaban. ¿Es posible que haya oído tu nombre alguna vez? ¿Se hizo público tu ingreso en Endovier? Sí. Todo mundo se enteró. Respondió por lo bajo. Y se quedó mirándolo mientras le repasaban todos los nombres que había oído a lo largo de los últimos años en relación al lugar. Pronto las piezas se encajaron. ¿Eres tú? ¿Una muchacha? Es sorprendente. Ya lo sé. Todo el mundo me cree mayor. Nox se pasó la mano por el oscuro pelo. Y si no te proclamas campeona del rey, ¿te enviarán de vuelta a Endovier? Por eso me tengo que quedar aquí. Bruno les ordenó a gritos que empezaron con los ejercicios. Y por eso te digo que te marches del castillo mientras puedas. Zahel ya se sacó la mano del bolsillo y se la enseñó. Este mordisco me lo dio una criatura que me siento incapaz de describirte. Y aunque lo hiciera tampoco me creerías. Pero quedamos cinco. Y puesto que la prueba se celebra mañana, uno de nosotros corre peligro. Varios de los asesinatos se han producido en la víspera de una prueba. Sigo sin entender nada. Insistió Nox. Que no acababa de fiarse. No hace falta que lo entiendas. Pero a Tito no te van a encarcelar si fracasas. Y tampoco vas a conseguir el título de campeón. Ni aunque te clasifiques para los duelos. De modo. Que debes marcharte. Es mejor para mí que no sepa. Que están matando a los campeones. Al recordar los colmillos. Y el hedor de la criatura. Serina reprimió un estremecimiento. Sí. Contestó. Incapaz de disimular el miedo que sentía. Es mejor que no lo sepas. Solo debes confiar en mí. Y confiar en que no pretendo engañarte para eliminarte de la competición. Algo en la expresión de la muchacha. Indujo Nox a darse por vencido. Llevo meses pensando que solo eras una niña mimada de Belhaven. Que roba joyas para llamar la atención de su padre. ¿Cómo me iba a imaginar? Que me encontraría ante la mismísima reina del submundo. Sonrió con desgana. Gracias por avisarme. ¿Podrías haber optado por no decir nada? Eres el único que se ha molestado en tomarme en serio. Respondió ella con una sonrisa cálida. Me sorprende que no me hayas creído siquiera. Brulo volvió a gritar. Y ambos se echaron a andar hacia el grupo. Shao tenía la mirada clavada en ellos. Seelina sabía que más tarde la interrogaría. Sobre la conversación. Hazme un favor. Shao tenía. Él le pidió a Nox. El sonido de su verdadero nombre. La sobresaltó. El chico se acercó para hablarle al oído. Arráncale la cabeza a Caín. Susurró con una sonrisa malévola. La asesina sonrió a su vez. Y luego asintió. Nox. Se marchó aquella misma noche. Se escabulló sin despedirse de nadie. Tocaron las cinco. Y Caltain. Reprimió el impulso de frotarse los ojos. El opio. Resumaba hasta el último poro de su cuerpo. A la luz del ocaso. Un fundido de tonos rojos, anaranjados y dorados. Bañaba los pasillos del castillo. Perrington le había pedido que cenara con él en el salón de gala. Por lo general, Caltain no se habría atrevido a fumar antes de un acto público. Pero la migraña que llevaba toda la tarde, fastidiándola, no acababa de desaparecer. El salón parecía extenderse hacia el infinito. Hizo caso omiso de los cortesanos y los criados. Y eligió concentrarse en el día que declinaba. Alguien se acercó desde el fondo. Un manchurrón negro. Contra la luz dorada, anaranjada. Las sombras parecían escurrirse de la fuga. Se escurrían de la figura y se proyectaban contra las losas. Las ventanas. Y los muros. Como salpicaduras de tinta. Caltain intentó tragar saliva. Saliva al acercarse a él. Pero tenía la lengua dormida. La boca seca como papel de lija. A cada paso que daba hacia él, le parecía verlo crecer ante sus ojos. Hacerse más grande, más alto. El corazón de Caltain latía pesadamente. Quizás el opio le había sentado mal. Tal vez hubiese fumado demasiado aquella vez en medio del retumbar de oídos del zumbido de la cabeza. Distinguió un susurro de alas. Entre parpadeo y parpadeo. Habría jurado que veía seres que revoloteaban en torno. A él en círculos rápidos y violentos. Criaturas que planeaban y acechaban. Esperaban. Milady. La saludó Cain. Inclinando la cabeza mientras se acercaba a ella. Caltain no respondió. Cerró las manos que le sudaban a mares. Y siguió avanzando por el salón de gala. El aleteo prosiguió durante un rato. Pero en cuanto llegó a la mesa del duque. Caltain. Lo olvidó por completo. Después de cenar. Saelina. Descansaba frente a Dorian. Ante un tablero de ajedrez. El beso que se habían dado la noche del baile no había estado nada mal. En realidad. Le había encantado. Como era de esperar. El príncipe había querido verla. Pero no de momento no había mencionado las cicatrices que Saelina tenía en la mano. Ni tampoco el beso. Nunca. Ni en un millón de años. Le hablaría a Dorian del rey de Arac. Tal vez. Sintiese algo por él. Pero si el príncipe informaba a su padre el poder de las marcas del world. O de las mismas puertas. Se estremeció. De solo pensarlo. Sin embargo. Mirando su rostro a la luz del fuego. No encontraba en él ningún parecido con su padre. No. Solo veía bondad. Inteligencia. Y quizás. Una pizca de arrogancia. Pero. Saelina. Rascó la cabeza. De ligera. Confiaba en que el príncipe se más hubiese alejado. Que se fijase en otra mujer ahora que ya había probado a ella. Pero. Bueno. ¿Está segura de que solo quería probarte? Él movió la suma sacerdotisa. Y Saelina se echó a reír. ¿Seguro que queréis hacer eso? Le preguntó. La cara de Dorian reflejó confusión. Ella cogió un peón. Lo movió en diagonal. Y mató la pieza. Y mató la pieza. Maldición. Exclamó el príncipe. Y Saelina soltó una carcajada. Tomad. La joven le devolvió la pieza. Probad otra jugada. No. Jugaré como un hombre. Aceptaré mis derrotas. Ambos rieron. Pero el silencio pronto se instaló entre ellos. La sonrisa aún no había abandonado los labios de Saelina cuando él le tomó la mano. La muchacha. Quiso retirarla. Pero no se atrevió a hacerlo. El príncipe le colocó la mano sobre el tablero. Despacio. Puso la palma contra la de ella y luego entrelazó los dedos con los suyos. Dorian. Tenías malos. Encallecidas. Fuertes. Sus manos unidas se desplazaron a un lado de la mesa. Hacen falta las dos manos para jugar al ajedrez. Dijo Saelina. Que se preguntaba en secreto si un corazón podía estallar. Ligera bufo. Y se alejó corriendo seguramente a esconderse bajo la cama. Me parece que tú solo necesitas una. Dorian le apretó la mano y ella intentó retirarla. Pero el príncipe la retuvo. Y movió una pieza por el tablero. ¿Lo ves? Saelina se mordió el labio. No obstante. Optó por dejar la mano donde estaba. ¿Vais a volver a besarme? Me gustaría. Se quedó petrificada cuando el príncipe se aproximó a ella cada vez más cerca, mientras la mesa gemía bajo su peso. ¿Dorian? ¿Dorian? Se detuvo a un cabello de distancia y la miró a los ojos. Hoy me he cruzado con vuestro padre. Lo interrumpió la joven. Dorian volvió a sentarse despacio. ¿Y? Todo ha ido bien. Mintió. El príncipe entornó los ojos a continuación. Con un dedo la obligó a levantar la barbilla. No me habrás contado eso para evitar lo inevitable, ¿verdad? No. En realidad se lo había contado para seguir hablando. Para que Dorian permaneciera a su lado el mayor tiempo posible. Para no tener que afrontar una noche a sola sabiendo que la amenaza de Cain se cernía sobre ella. ¿Qué mejor compañía que el hijo del rey en la negra oscuridad de la noche? Cain no se atrevía a hacerle daño. Sin embargo, su encuentro con el rey de Arac significaba que cuanto había leído en sus libros era verdad. ¡Menudo poder! Y si Cain era capaz de invocar cualquier cosa, como por ejemplo a los muertos, ¿Estás temblando? Le dijo Dorian. ¿Era verdad? Temblaba como un idiota. ¿Te encuentras bien? El príncipe rodeó la mesa y se sentó a su lado. Zahelina no se lo podía decir. No. Él no debía saberlo. Como tampoco podía contarle que cuando había mirado debajo de la cama antes de cenar había encontrado nuevas marcas de atiza y las había borrado. Cain sabía que Zahelina había descubierto cómo eliminaba a sus contrincantes. No conciliaría el sueño aquella noche, ni nunca mientras no viera a Cain la punta de su espada. Perfectamente, suplicó ella. Pero su voz era apenas un susurro. Si el príncipe le seguía presionando, se vería obligada a contárselo. ¿Seguro que te encuentras? Empezó a decir Dorian, pero Zahelina se balancó sobre él y lo besó. Estuvo a punto de tirarlo al suelo, pero él se encogió al respaldo de la silla mientras con el otro brazo rodeaba la cintura de la muchacha. ¿Zahelina? Dejó que el contacto de Dorian, su sabor, inundara de agua su espacio mental. Zahelina siguió besándolo con la esperanza de robarle algo de aire, jugueteó con su pelo y mientras se le devolvía el beso con pasión, la asesina dejó que el mundo se desvaneciera a su alrededor. El reloj dio las tres. Zahelina se sentó en la cama y recogió las rodillas contra el pecho. Tras horas de besos y de charla, luego más besos en aquel mismo lecho, Dorian se había marchado. Hace apenas unos minutos había estado a punto de pedirle que se quedase. Habría sido más inteligente. Pero la idea de que el príncipe estuviese allí cuando el Riderak fuera a buscarla, o que resultara malherido, le había disuadido. Excesivamente agotada para leer, pero demasiada despierta para dormir. Se quedó mirando el fuego. Que chisporroteaba el agua. Que chisporroteaba el hogar. El menor golpe o paso le provocaba un sobresalto. Se las había ingeniado para asizar unas cuantas agujas del costurero de Filipa. Cuando no estaba mirando, por desgracia, una daga casera. Un libro pesado. Un candelabro. No la protegerían de los demonios que Caín era capaz de invocar. No deberías haber dejado a la maris en la tumba. La posibilidad de volver a bajar era impensable. Al menos, mientras Caín siguiese vivo, se abrazó las rodillas y se estremeció al recordar la absurda negrura de la que había surgido el engendro. Caín debía de haber aprendido a usar las marcas del Weird en las montañas Colmillo Blanco. Aquella frontera maldita entre Adarlam y los yermos occidentales decían que el mal aún moraba en las ruinas del reino embrujado y que por los pasos de las montañas aún vagaban viejas brujas con los dientes de hierro. Se le puso el vello de punta y cogió una manta de pieles de la cama para envolverse con ella. Si llegaba viva a los duelos, vencería a Caín y todo habría terminado. Después, volvería a dormir como un tronco a no ser que Elena le reservara algo más. Alguna misión importante. Zahelina apoyó la mejilla contra las rodillas y se quedó mucho rato escuchando el tic-tac del reloj en la noche. Unos cascos de caballo resonaban contra el camino helado más y más veloces con cada azote del jinete. Una espesa capa de nieve y barro cubría la tierra. Algunos copos solitarios flotaban por el cielo nocturno. Zahelina corría tan deprisa como sus jóvenes piernas se lo permitían. Le dolía todo. Las ramas de los árboles se enredaban en la ropa y el pelo. Las piedras le cortaban los pies. Se abría paso entre los bosques resonando tanto que ni siquiera conseguía reunir el aire necesario para pedir ayuda. Debía llegar al puente. El engendro no podía cruzar el puente. Tras ella una espada fue desenvainada con un zumbido. Zahelina cayó contra la roca hacia el barro. Los ruidos del demonio que se acercaba resonaban en la noche mientras ella hacía esfuerzos por levantarse. Pero el barro se le adhería a los pies y no podía correr. Se aferró en un busto. Con las manos ensangrentadas se aferró al arbusto. El caballo se acercaba rápidamente y... Zahelina dio respingo y despertó. Se llevó la mano al corazón y dejó allí mientras su pecho subía y bajaba. Lo había soñado todo. El fuego. Había mudado en brasas una luz fría y gris que se filtraba a través de las cortinas. Solo había sido una pesadilla. En algún momento de la noche debía haberse quedado dormida. Cogió el amuleto que le colgaba el cuello y pasó el pulgar por la piedra del centro. Alguna protección que me diste cuando aquel demonio me atacó. Con el ceño fruncido alizó con suavidad las mantas sin molestar a la ligera y luego acarició la cabeza del perro. Pronto amanecería. Había sobrevivido otra noche. Suspirando volvió a tenderse y cerró los ojos. Algunas horas después cuando ocurrió la voz de que Knox se había marchado se enteró de que la última prueba había sido cancelada. Dos días más tardes se batiría en duelo contra Tumba Renault y Cain. Dos días y su suerte estaría echada.